Recientemente la Red Iberoamericana para la Cultura, el Deporte, el Medio Ambiente y la Salud desde su sede en México convocó de manera online al Premio Mujer Sinergia Iberoamérica 2023. Entre las 15 mujeres seleccionadas de diferentes países para merecer el Premio Mujer Sinergia Iberoamérica fue escogida la Máster en Ciencias a Lirian Lórez, profesora de la Facultad de Cultura Física perteneciente a la Universidad de Granma en el proyecto Desde la Radio a la Comunidad. Estamos muy contentos, muy felices y no solamente en mi familia sino muchas amistades, compañeros de trabajo en la radio, los muchachos en la comunidad, las muchachas mismas de aquí del grupo de clases están muy contentas y para nosotros haber quedado primero nominadas y luego ya como una de las premiadas, imagínate, eso es un gran compromiso y una gran satisfacción para uno como profesional y como miembro de una comunidad. Lirian Lórez durante algo más de dos décadas desarrolla un interesante proyecto comunitario para elevar la calidad de vida de las personas. A través del programa Radial en Antena cada mañana acompaña a los oyentes con propuestas de ejercicios y mediante el proyecto comunitario Mi Familia en Antena visitan asentamientos poblacionales de los diferentes municipios. En el reparto Granma de la capital provincial cada tarde lidera un grupo de mujeres de diferentes edades para elevar la calidad de vida. El proyecto va más allá del ejercicio físico, se trata de lograr un equilibrio o sinergia en los participantes. Su eslogan es sumar, no restar. Entonces es el equilibrio que debe existir entre el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu. Y entonces nosotros aquí realizamos trabajo de ese tipo, donde no solamente es lo físico ni lo médico, sino también lo social, lo psicológico, lo espiritual. Alcanza el premio Mujer Sinergia Iberoamérica 2023 la profesora Lilian Lórez con el proyecto Desde la Radio Hasta la Comunidad.